Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Anecdotario. Hoy se va a tratar de la fiestecita que nos aventamos, sí, por este cumpleaños 2023. Gracias a todos por sus felicitaciones. He estado muy felicitado, les digo, es lo bueno de haber hecho la fiesta unos un par de días antes. Entonces, pues todo el mundo me está felicitando desde el fin de semana pasado, aunque mi mero cumpleaños es el 23 de mayo. Muchas gracias a todos por el cariño y esto es parte de lo que se vivió. Gracias a todos. Esto es una tradición para mí, desde hace mucho tiempo. Cuando era chamaco, me platicaba mi mamá, obviamente, pues yo me acuerdo y veo algunas fotos, pero mi mamá me platicaba que yo quería hacer siempre fiesta y que mi mamá se esforzaba cañoncísimo y me organizaba ahí, ya sabes, el rollo del salón de fiestas y el mago o el payaso o lo que sea. Iba y hacía su show y había regalos y había muchas cosas, mucha diversión. Pues más o menos lo que hicimos este fin de semana, también había magos y payasos. Así es, todos nos reunimos ese día para festejar mi cumple. Y sí, a medida que fue pasando el tiempo, pues ya yo me lo organizé solo para juntarlos por lo menos una vez al año a toda la banda que quiero, que estimo, que he compartido y que estoy compartiendo el camino con ellos. Así que, pues se siente bien padre levantar el teléfono, mandar un mensajito que te vayan confirmando y que, pues, me llenen de alegría y me llenen de abrazos ese día y, wow, es algo bien cool. Que a pesar de que ya sabes que te entra así como que la nostalgia cada cumpleaños, pues yo me impongo sobre ella para decir, sí, vale la pena festejar. Por ahí lo dije también, ¿no? Así, yo no sé si hacerlo este año, pero me dijeron, pues, güey, vale la pena. No sabemos si vamos a estar vivos mañana, entonces hay que disfrutar lo que tenemos cuando lo tenemos en el momento que se presenta. Así que seguimos cada año. Ay, les he compartido a través de este canal de La Lata algunos anecdotarios y algunas cosas de mis cumpleaños de los años pasados. Entonces, está padrísimo ver las personalidades que se van dando cita. Los amigos que pude compartir con ellos en esos momentos. Algunas caras se conservan, algunas caras van cambiando, es parte de la vida. Algunas veces por voluntad propia y otras veces porque, pues, sale de tu control. Pero el punto es que los que estuvieron, chido. Y los que no estuvieron por alguna causa de fuerza mayor, los extrañé mucho. Esperemos que encontremos el pretexto, siempre así lo digo. Y los que ya no tengo la oportunidad de ver o compartir el camino, pues, bueno, créanme que se les recuerda con mucho, mucho cariño. En esta ocasión, en el cumpleaños, fue temática de superhéroes. Sí, mi querida Pam Ermo es una expertaja, ya se los he platicado, ¿no? Ella organiza todo tipo de fiestas, desde fiestas así, este, muy familiares hasta eventos súper chingones. Y ella, pues, me estuvo alentando ahí como para que se armara algo chingón y original. Yo quería un poco, o sea, mi primer pensamiento fue un poco repetir lo que hicimos del Oscar del año pasado, pero no. Dijo, no, vamos a hacer una fiesta temática de otra cosa. ¿Qué te gusta? Pues, me gustan los superhéroes, ¿no? Siempre me han gustado. Entonces, pues, sí, reviviendo ese chamaco que traigo ahí como muy presente, pues, ahí estuvo el pretexto. Y se hizo de superhéroes. Hola, ¿cómo están? Pues, aquí estamos de nuevo en la fiesta de Alex 42. Les voy a enseñar un poquito, a ver si les gusta y a ver si le gusta a Alex. Este año la temática fue de superhéroes. Obviamente, aprovechando todo lo que Alex ha trabajado en doblaje. Y eso nos ayudó muchísimo para tener muchísimas cosas que hacer y que poner y que tome. Entonces, personalizamos las sillas y nunca dejamos de un lado al escorpión. Siempre el escorpión está con nosotros. Esta vez lo hicimos super colorido. También va a haber premios, pero un poquito diferentes. Y en todos lados hay detalles. Por ejemplo, en esta barra de The Rings están todos los personajes que Alex ha hecho en doblaje. Entonces, vamos a sorprenderlo con detalles en todos lados. Es lo máximo, Pam. Muchas gracias otra vez por ponerle tanto cariño, tanto amor a las cosas. Como si fuera tu propio festejo, Pam. Muchas gracias. Y obviamente, pues bueno, todo esto también un poco fue alentado, como se los dije hace rato. La persona que me dijo, wey, hazlo. Es mi esposa. Con quien he compartido, pues ya muchos años de mi vida. Más, híjole, digamos para 15 años. Entre los que llevamos casados y los que fuimos novios. Finalmente, ella siempre está ahí como echándole un ojo a todo. Me motivó a hacerla de nueva cuenta a esta fiesta. Y estuvo al pie del cañón toda la noche ahí viendo lo que hacía falta. Aunque hay gente profesional que se dedica a eso, pues también Dan ahí estuvo desaturando muchas cosas que siempre salen. Bueno, pues los invitados. Como ya es una costumbre, ha sido por algunas personas hasta criticado desde mi familia, eh. Desde cuando yo era chamaco, ya se los había platicado alguna vez. Pues decían, ¿por qué juntas y por qué combinas tanta banda, tanta gente de diferentes partes? No sé, me gusta. Como se los dije, es un pretexto para reunir a todos juntos. Está, está bien chido. O sea, tenía ahí, por ejemplo, un amigo, Daniel, Dani. Este güey es brother mío desde que somos niños, güey. Desde que yo tenía 8 años, cabrón. Él es más chico que yo. Pero somos amigos desde esa época. Entonces, imagínense poder conservar ese tipo de amistades durante tantos años. Eso está muy chido, poder seguir llamando amigos a gente que compartió desde la infancia. Gente que estuvo conmigo en la preparatoria, en la universidad. Y luego ya, pues obviamente en esta época ya laboral. Que haya tenido la oportunidad de hacer lazos tan chidos con gente tan talentosa y tan fregona. Que me cae a toda madre. Y que hoy pueda llamar a los amigos. Por fin, por ejemplo, se me hizo festejar y festejarnos al Buen Sague y a mí. Sague, Luis Roberto Alves Sague. El mejor, a ver, me acordé de la América. El mejor anotador, el anotador histórico de la América. Es buen cuate y además cumple años el mismo día que yo. El mismo 23 de mayo el Buen Sague y yo cumplimos años. Entonces, está padre. Y ya lo habíamos platicado muchas veces. Obviamente, como cumple el mismo día, pues obviamente él de repente ya tiene sus festejos. Y pues se enciman y no se puede dar mal. Pero en esta ocasión, sí, ahí estuvo el Buen Sague. Estuvo otros amigos con los cuales ya he hecho como la amistad más intensa. Y tenemos una sorpresa. ¡Ah, ya dimos la sorpresa! Sí, Facundo y yo. Bueno, Facundo contra Escorpión Dorado. Van a estar en un duelo frente a frente, cara a cara, en Jaras o Terrajas. Güey, Facundo ya se volvió hermano, güey. Ahora he estado como checando los programas porque soy productor también. Entonces, he estado viendo los programas y de repente están mis hijos junto a mí. Obviamente, mis hijos nunca vieron los programas de Facundo. Y ahora que lo ven, yo les expliqué quién era y más o menos. Y ya más o menos estaban como familiarizados. Pues lo vieron y se dieron cuenta pues que estaba muy cagado el güey. Y es a toda madre. Y ya de repente le mandan mensajes y Facundo les contesta. Y ahora que fue la fiesta, pues de repente nos metimos allá a mi casa. Y saludó a Luca. Estuvo jugando tantito ahí con Dan. Ahí está su novia también, Delia. Y, güey, me caen increíble. Está poca madre. Pero pues todos, güey. Ándale, dos contra uno. Ya se armó. Y hace nada es una probadita. Pero bueno, o sea, de la lucha libre estaba Cinta de Oro. Estaba Psycho Clown. Los dos vinieron el año pasado y ahora también. La banda de cine. Un chingo, ¿no? Tanto de mis amigos periodistas más, de medios más tradicionales como la banda de internet, ¿no? Entonces estaba Gaby Camp, Gaby Mesa, Carlos Camacho, Bully, Esteban Macías, Linda Cruz, Susana Moscatel, Héctor de Caja de Película, Top Comics, este... O sea, toda la banda. Javier Ibarreche. Ahí también se juntó un poco el Spider-Verse. Y bueno, fue el pretexto también para reírnos. Y les vamos a compartir un video especial. Pero se realizó esta premiación especial y única. La primera y tal vez la única vez en la vida que lo hagamos. Pero son los premios super. Donde estuvo nominado Top of the Spider-Verse. Va a estar bueno. No se lo pierdan el fin de semana. Va a estar en el canal de Estos Combo. Todos mis amigos del fútbol ahí estuvieron presentes. Ustedes saben que juego, este... Fút a la menor provocación. Entonces, muchos galácticos y muchos de los All-Star FC estuvieron ahí presentes. ¿Quién más, güey? O sea, amigos de distribuidoras, ¿no? De gente con los que he trabajado años, güey. Gente con los cuales trabajé en Fox, en Disney, ahora en Prime, en Netflix. Ahí estaban presentes, está bien. Porque ya se vuelven amigos. Finalmente, muchos de ellos... Hay veces que ni trabajo con ellos en todo el año. Pero siempre están presentes en mi corazón, en mi cabeza. Y entonces los invito. Y van y se la pasan a toda madre. Y, güey, está bien padre estar echando allí desmadre. El buen José Eduardo Derbez. Que se ganó el premio a la puntualidad, como siempre. Ahí estuvimos platicando y neteándonos. Muy chingón también. Otros grandes amigos, Ferga. Que también tengo años de conocerlo. El buen Capi Pérez, güey. Que ya por fin se me hizo que fueras a mi peda, güey. Yo le quedé mal en su fiesta pasada. Porque me enfermé de influenza. Y ahora ya es mi cumpleaños. Pues nos pudimos desquitar, aunque sea un ratito. También estuvo Corazo Sánchez. De esta banda futbolera que quiero mucho. Jake Jaque Mate también va a estar en el programa de Prime. Entonces, bueno. Ahí estuvo, obviamente, este invitadaso. Con Suhey. De la banda de que parió también estuvo el buen Ron. Fer Universe. Que se aventó unas fotos de poca madre. Muchas gracias, mi querido Fer. Como siempre rifado. Hablando de rifarse. También tengo que hacer menciones especiales. A gente que va y pone lo mejor de ellos. Para tratar a mis invitados de poca madre. Por ejemplo, para consentir con un buen postrecito. Ya sea antes o después o durante la noche. Ice Cream Nation. Mis helados favoritos. Hubo malteadas o helados. Había uno con alcoholito. Había otros más fresas. De Nutella, de chocolate, de vainilla. No, se me está diciendo agua en la boca. Hasta me puse a prepararlo yo. También, pues cómo no. Pues tengo que aprovechar la oportunidad. Era mi cumpleaños. Se vale. Mis hijos ahí fueron a darse la vuelta también. Porque es una fiesta para adultos. Pero bueno, ahí están mis hijos. Y toda la noche quisieron salir. Solamente los sacamos un par de veces. Para que se echaran una botana. Y para que pidieran su helado. Pero bueno, los disfrutaron como lo que son. Como enanos. Yo también. Gracias a Ice Cream Nation. Estuvo delicioso. Pero ojo, es family friendly. Pero, si quieres algo más fuertecito. Y de hecho, se convirtió por lo menos en el premio. Para los que habían llegado primero. Para los más puntuales. Chupitos está en la casa. Si, miren nada más. Que buen show se avienta. Está bien padre. Estos cuates le echan muchas ganas también. A hacer mucho show. A que te diviertas. A que te la pases bien. Y no mames. Yo no había comido todavía. Porque apenas estaban armando los tacos. Ahorita les platico de los tacos. Pero entonces. Yo nada más por hacerle segunda ahí. A los que iban llegando primero. Me solidaricé con el ratón. Con el consague. Con el primo. Y no mames. Como chico de banda. Y me eché como unos 4 o 5 shots. Al principio de chupitos. Que están bien ricos. Pero ay wey. Ya como si. Como para el quinto. Dije. Ah. Como que siento una canejita. Me tengo que recuperar. Y entonces yo nada más estaba en 3, 2 esperando. Que en algún momento de la noche estuvieran los tacos listos. Y llegó los tacos. El periférico. O sea también. Los que sean del sur de la Ciudad de México. Saben que son unos tacos. Que tienen muchísimos años aquí. Han estado en diferentes locaciones. La que yo voy mucho. Este. Ya sea después de alguna fiesta. Después de algún partido de fútbol. O sea. Es ahí en esa glorieta. Que está. Tras de un superama. Allá en el sur de la Ciudad de México. Ayúdanos superama. Es un Walmart Express. Algo así. Está entre un Walmart. Y una escuela. Y una gasolinera. Ahí les pongo el mapa. Por si los quieran probar en persona. Están deliciosos. Y nos hicieron un paro. A eso le entré con mi amigo Juca. Porque si. Ya estábamos enfiestando. Y necesitábamos gasolina. Y tú sabes de gasolina. Mi querido Juca. Así que le pegamos con todo. Estuvo bastante sabroso. Estuvo bastante rico. En el Inter también estuvo un sushi. Antes de los tacos. Que esos ya entraron en la madrugada. Estuvo el sushi. Que también estuvo muy rico. Estuvieron pasando ahí. Este. A todos para atenderlos como se debe. ¿No? Estuvo muy rico. Me encanta consentirlos, como se los digo O sea, finalmente este rollo de mandar a hacer premios Traer a toda esta banda para que los alimente Y para que los consienta Y para que se echen ahí sus aguas locas Y lo que ustedes quieran Pues es una forma de querer festejar todos juntos No quiero que se escuche cliché Pero sí es así, güey O sea, yo trato de que en esta ocasión No sea solamente yo el festejado Sino toda la banda que quiero y que admiro Y me gusta consentirlos y todo Entonces, este... Está bien padre, me encanta De banda de doblaje estuvieron ahí buenos amigos también Emilio Treviño Es un tipazo, me cae increíble Y ahí estuvo presente, se ha vuelto buen compa También Juan Carlos Tinoco Es un chingonazo, güey Me encanta poder saludarlo, abrazarlo Y encontrar el pretexto para armar cosas juntos También estuvo Carlos II y Carlos Solizar Que han estado muy mencionados Con las polémicas de esto del doblaje Pero son amigos, güey Son gente chida Y me caen increíble Agradezco cómo se expresan de mi trabajo y todo Y de mi persona Y entonces, pues bueno Poder compartir esa noche Por lo menos está bien cool Amigos de años Como Chuck, Luis Miguel Hernández Vanessa, mi partner Que conduje con ella en radio Elsa Chubby Es que son tantos De repente buscó este trabajo Mencionada todo El buen Morris Morris fue probablemente Mi primer amigo en el medio En Televisa Cuando entré Allá en el 2004 O sea Poder conservar esas amistades Está bien cool Está bien chido Espero que no se... Seguramente se me van a olvidar Uno que otro No me lo tomen a mal Pero padre Ahí echar la cantada Y la bailada también ¿Por qué no? Me cantaron las mañanitas Con un pastel Estos pasteles están increíbles Hace poco Les había mostrado un pastel Que le hicieron a Luca De Predator Y ahora llegaron con esta sorpresa De un pastel Del escorpión dorado Con la nueva fase Entonces estuvo también padre Y me cantaron las mañanitas Y bendito pastel bakery Además de que sabe bien rico el pastel Porque luego sucede con algunos pasteles Que se ven espectaculares Pero saben muy mal Estos güeyes Lo hacen muy bien En cuestión de repostería Y en cuestión de diseño No manches O sea Vean el Predator Vean el escorpión que me hicieron Están muy cañones Ahí síganlos también Y tienen mucha chamba Pero seguramente Si les pides un pastel chido Este Van a poder ahí cotizarte Y armarte algo Neta Vale muchísimo la pena Muchos me preguntaron Sobre el contacto Entonces pues ahí está También muchas gracias Por consentirme Y este A pesar de que Tenía un poco tiempo Lo logramos Lo logramos Bueno Lo lograron ustedes Y este Ya no te pude saludar Liz Pero muchas gracias por todo También llegó el JJ O sea de los campeones Mis amigos De los galácticos Son los campeones O sea de los últimos Así Terminamos el pedo Como a las 5 y media de la mañana Entonces estaban los galácticos Y el JJ Con sus chamacos Y sus chamacos Ya están bien peluditos Y su esposa Querían seguirla Las reglas del lugar No lo permitían Pero muchas gracias Al JJ Que tal vez se la alzó por allá Amigos del ayer Del hoy Del pospretérito Presente Pasado Futuro Y demás Estuvieron presentes Y no tengo otra cosa Más que decir De nada cuenta Gracias Más bien Me vale madre Ser un pinche Disco rayado Gracias 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 por tanto cariño Y gracias a ustedes también Porque aunque no lo crean Lo tomo en cuenta Muy cabrón A pesar de que Soy una persona muy afortunada Que tengo cariño De mi familia Y buenos amigos A ustedes los tomo mucho en cuenta Por eso estoy siempre pensando Que les comparto Y que les muestro Más allá de que Obviamente Pues esta es mi forma de vida Pues también decido abrir Mi intimidad No tendría por qué Pero lo hago con mucho gusto Porque sé que a ustedes Les gusta Y ahí están Pues las visitas Que tienen este tipo de videos Y sé que disfrutan también Que los haga partícipes De alguna u otra forma Y yo al leerlos a ustedes Me llenan de Tanto pinche amor Gracias Les agradezco también Y a ti que le diste play A este video Porque pues bueno Finalmente De alguna u otra forma Estamos conectados En el día a día Con estos videos Con este entretenimiento Y con esta cercanía Que vamos teniendo A través de las redes sociales Que aquí te las dejo Por si no me sigues ¿Qué esperas? Por favor Déjame ser parte de tu vida Y gracias de nueva cuenta Feliz cumpleaños para mí Y feliz no cumpleaños Para ti Para tú Para ti que me estás viendo Y no se pierdan los videos Que siguen Porque van a estar bastante Bastante chidos Como se los dije Viene el de la premiación Para que no se pierdan Esa batalla Entre el lujo estepario Y el buen Facundo Lobito también Se estuvo presente No te había dicho wey Pero por fin se me hizo también Ahí estén atentos Porque en cualquier momento Nuestro canal de hermano Estará presente En esto es como Mientras tanto Vámonos que aquí es Panta Yo soy Alex Montiel Pásalo chido Suscríbanse Y si quieren ver que me regaló También aquí en la lata Hay un unboxing Que les presenté Con los regalos de este 2023 Nos vemos en el cine Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!